Vamos a iniciar en este momento, justamente, y es que ante los cuestionamientos surgidos luego de que el gobierno de los Estados Unidos llamara a su embajador a consulta a solo días de haber presentado cartas credenciales, el canciller Miguel Vargas afirma que las relaciones entre República Dominicana y Estados Unidos son excelentes. El ministro de Relaciones Exteriores manifestó que entre países, amigos y democráticos, llamar a consultas a un diplomático es normal y que lo mismo debe ser respetado. Eso es parte de los procesos de la diplomacia internacional, o sea, nosotros seguimos con nuestra agenda bilateral con los Estados Unidos, tenemos una agenda muy intensa y estamos trabajando en eso, tanto con el Departamento de Estado como con la Embajada norteamericana. A tiempo, el canciller Vargas aseveró que continúan trabajando con firmeza en la agenda bilateral en beneficio de ambos pueblos.